Comenzó la campaña ya de que tu amiga Carolina Mejía y su equipo como la campaña de que rumbo al 28 Pero que eso se ha advertido. Señor director tiene su foto dentro del PL del PRM han advertido que el presidente debería cancel a que ya Esa de tiempo y esa alcaldesa mírala ahí como ya ya comienza a promocionar sus intenciones Carolina Mejía en México eligieron una presidenta ayer una mujer inteligente 2832 Carolina Mejía inteligencia le sobra Carolina ella es ineficiencia en la alcaldía pero ineficiencia pura en la alcaldía de la capital pero es inteligentísima eso no se le puede quitar a Raquel Peña no irá como candidato a la presidencia también también va son 18 Raquel va también va yo creo que Ramón Albulquerque va que acaba de decir el fin de semana que no le luce al gobierno del PRM y a Luis Abinader comenzar a poner excusas para que porque tienen todos los poderes del estado dijo Ramón Albulquerque que es uno de los fundadores del PRM y Guido Gómez Mazara que dice Guido Gómez Mazara está tranquilo porque se rumora que lo van a mandar para donde lo van a mandar o a cancillería pero como él no tiene visa a no le dan una visa de diplomática diplomática le toca diplomática hablo Guido va a viajar fue a los Estados Unidos los otros días como que pasa no visa humanitaria cuando fue no ha vuelto a Estados Unidos no tiene visa y se está hablando también de industria y comercio donde está el inepto sinvergüenza de esto visonó que ya hay que sacarlo de ahí dijo él yo nunca dije con la formulita que iba a bajar la gasolina esto visonó llegó a industria y comercio como payaso y va a salir por payaso y va a salir como llegó de que con una señora cualquiera llanta uno este tipo de que una fórmula de esto y comenzó a tumbar a hipólito comenzó a tumbar al día a todo el mundo en unos muñequitos y aquí lópez la esposa está ahí le tengo ese vídeo y que está bravo ahí con jose ignacio paliza y con dice la tora y con rogelio jenao hijo de oro de la vega pero él fue que comenzó esa mujer que se metiera a hacer campaña y que se hiciera diputada convencerles una cosa y esa familia patrocinó bien ese partido y a la alianza eso no es nada porque ya sabía que tenía que cubrir su gato de llegar a ser diputada verdad bello porque eso no era de gratis a ningún diputado le regalan aquí la diputación pero no lo ponga así tan bonito explíqueme usted que yo te equivocaba que a ella no la no la convencieron porque ella era una buena candidata porque tenía un buen proyecto potencial candidata doña rosa amalia pilarte en la vega querida por todos los veganos eso es verdad usted hace un descuento ahora dice mucho que hay gente en la vega y que yo medio duro que son medio duros los lópez pilates hay gente que me pregunta que si es verdad lo que dijo el señor kelvin cruz que lo conoce solamente como un surero y evasó el dispuesto alguien me preguntó porque es verdad a mí que él dijo eso pero claro que lo dijo como que en este programa nosotros inventamos no porque sacamos a nadie de contexto el video está ahí fue el que lo dijo y nadie le dijo hay que dijera eso fue el que lo dijo esa persona me sigue indagando y un grupo pero es verdad que él dijo eso pero ustedes están dudando de los opinadores pero que lo pero que los lópez pilates siempre han sido prestamistas ya ha sido su fuerte y usureros el prestamista que escúzame prestamista que usureros se diversificaron con el tráfico y el lavado que diablo se expandieron no yo de eso con el tráfico no lo que dice el ministerio público usted no el ministerio público que dice eso yo de mi boca no saldré eso nunca pero que lo dijo el ministerio público hay un vídeo por ahí el señor directo lo va a colocar más adelante según el expediente dejado por el ex procurador general de la república yagalai rodríguez correcto no porque eso eso va bien fue el pld que lo dejó a ellos detenidos presos recuerde que estaban presos cuando gana cuando gana el prm inmediatamente le buscaron un bajadero y los mandaron para su casa con los muchachos y que no habían cumplido ni siquiera la medida hay una fiesta que yo participé que vi los dos hijos de mickey que andaban con sus grilletes y se fueron para casa de campo y para punta cana antes los presos en una cadena con una bola que arretraba ahora lo pusieron más moderno ahora para ellos ahora es un cosito electrónico hasta bonito se ve eso en los pies si alex y medina se ve bonito pero nadie lo quiere entender yagalai rodríguez está dando más brinco que un chivo a su arno con eso alex y medina escogió bien la compañía y los modelos de grilletes que le ofertó al ministerio público que dirigía a la alex y medina su compañera la que vendía ese servicio aquí la esposa de de su compañía no la esposa de alex y medina está supliendo a salud pública coño hoy 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 para que usted vea que estamos en una trampa alex y medina este sistema político medio se ha degradado tanto que estamos metidos en una trampa este la esposa responsablemente la esposa de alex y medina es suplidora del estado y le está supliendo a salud pública en el país atención país tal vez la esposa de alex y medina primicia aquí aparte de la primicia que usted da primicia la esposa de alex y medina sánchez está supliendo al ministerio de salud pública del ministerio de salud pública atención país tal vez alex y medina quiere reivindicarse haciendo la cosa bien a través de su esposa pero ese hombre tengo un proceso pero tiene derecho su esposa a dejarle algo al país esa compañía es de él y usted no me dijo que era la esposa de él sí pero no son casados no es lo mismo todo hay todo lo mismo es por eso mismo entonces ella quizá está tratando de rezar pero que ese hombre tenga un juicio ese hombre está esperando condena que lo que está esperando esperando condena que puede esperar yo no se salva de que puede esperar y hablo no voy a hacer nada vamos a poder